Desafortunadamente en el distrito de Buenaventura se siguen registrando hechos violentos que cobran la vida de hombres de esta ciudad. El pasado fin de semana en el barrio La Fortaleza, sujetos armados dispararon en repetidas oportunidades en contra de la humanidad de Hamilton Longa Montaña de 32 años de edad. El hombre, quien fue llevado de inmediato a una casa de salud cercana a donde ocurrieron los hechos, no resistió a las heridas que le provocaron los sicarios y desafortunadamente murió por la gravedad de sus heridas. La Fiscalía, que realizó la inspección técnica al cadáver, avanza en el proceso de investigación frente a este nuevo hecho de sangre en el distrito de Buenaventura.